El conjunto Real Esteli, bicampeones de la Liga Superior de Baloncesto Micaragüense, estará midiéndose en la Basketball Champions League Américas a los conjuntos mexicanos Fuerza Regia de Monterrey y Capitanes el 25 y 28 de noviembre, respectivamente. En conferencia de prensa en el Polideportivo Alexis Arguello se dieron a conocer los pormenores del partido. Real Esteli ganó su primer compromiso por 95 a 89 ante Capitanes en partido disputado en México. Ahí estuvo Jared Ruiz dentro de la duela y ahora opina acerca de los partidos como locales. Bueno, pues en realidad bien agradecido por esa victoria. En realidad tenemos por lo menos como una semana o dos semanas más para trabajar. Yo creo que es lo que David dijo en la conferencia. No habíamos tenido tiempo de poder practicar, de poder hacer grupos, de poder hacer química. Pero gracias a Dios tenemos estas dos semanitas y esperamos poder trabajar duro para poder sacar esas dos victorias aquí en casa. El trabajo de los jugadores foráneos ha sido importante. ¿Suman experiencia y esto se ve reflejado dentro de la duela? Yo creo que como extranjeros hay que reconocer el nivel de cada uno. Todos tienen una experiencia diferente en diferentes ligas del mundo. Es sumamente importante. Tenemos veteranos como Gastón, como Maguire, que tienen mucho de haber jugado un macho, que tienen mucho de haber jugado en otras ligas. Y yo creo que eso es de suma importancia y han aportado mucho dentro del juego. David Rosario es el director técnico de este equipo, que contará con aproximadamente dos semanas para entrenar y preparar los partidos ante los quintetos mexicanos. En espera, sacar la victoria. Y tienes a alguien que mide 6'10 casi ya. Y entonces estábamos ahora del mundo en un mes y medio que llevamos trabajando con él. Y hay que darle seguimiento porque después de Walter López no hay muchos jugadores altos acá. Entonces, tenemos otros chicos como Frank, de Costa Caribe. Teníamos a Andy también, que son jugadores jóvenes, que a mi juicio pueden jugar internacional. Los tenemos trabajando. En su momento le daremos la oportunidad a cualquiera de ellos. Porque realmente contamos con que ellos pueden ayudar, no solamente al Real Esteliz, sino al Vázquez Nicaragüense. ¿Fundamentales estas dos semanas que vas a tener prácticamente de entrenamiento para llegar muy bien al partido? Sí. Es fundamental que todos los días podamos entrenar y seguir mejorando. O sea, más que eso, conocerse un poco más el grupo. Tenemos jugadores que llegaron un poco tarde al torneo, obviamente, por la situación que están jugando en otras ligas. Pero eso es parte de... El Boricua, Yesrel de Jesús, fue uno de los mejores anotadores en la victoria ante Capitanes. Ahora, de Jesús, trabaja de la mejor manera para que el conjunto esteliano se muestre más sólido en este torneo internacional. Bueno, claro, esta semanita nos cae en perfecta porque obviamente lo que tuvimos fue poco tiempo en la primera semana. Y pudimos salir a flote, pudimos salir con la victoria. Obviamente, bien contentos por eso. O sea, que eso significa que si tenemos más semanitas más, tenemos más tiempo a conocernos. Y obviamente nos sentimos más como estando en la cancha juntos. Fue muy importante esa victoria en México, realmente histórica para Nicaragua. Contar con el apoyo del público también en este coliseo va a ser muy importante para ustedes. No, no, lo más importante es el sexto hombre, digo yo, en casa. Ellos son los que te dan ese más que te suman cuando las cosas están yendo un poquito mal. Ellos son los que te motivan. ¿Se pensaron así o pensaron así conseguir esa victoria tan importante en México? Bueno, claro, claro. Obviamente en todo momento tú vas con la mentalidad de ganador. Tú vas a darlo todo por el todo, vas a darlo todo en la cancha. Y obviamente eso fue lo que hicimos y gracias a Dios pudimos salir con la victoria. En la conferencia de prensa fueron anunciados los precios de las entradas. 250 Córdobas duela, 100 Córdobas platea y 50 Córdobas en las gradas. Los boletos pueden ser adquiridos a través de Todo Ticket.